Como ya varios años anteriores venimos haciendo la Dirección de Cultura, siempre nos tiene en cuenta y bueno, siempre participamos en este caso en la cantina del ferrocarril, juntando fondos siempre para los trabajos que viene realizando la comisión. ¿Siempre es bueno, digo, sumando económicamente algún pesito, comparar, bueno, continuar con la actividad aquí? Y sí, ahora como lo ven, estamos con las ampliaciones, que eso, bueno, en las épocas que estamos siempre cuesta mucho ampliar todo lo que sobra de infraestructuras, así que, pero sí venimos, todo lo que pueda sumar siempre lo venimos, es bienvenido para nosotros. Así que en este caso la cantina del evento este del domingo. Guillermo, bueno, ¿cuáles son los proyectos para este año que acaba de comenzar? Bueno, este año que comienza, estamos con la ampliación, es un trabajo en conjunto por ahí también con la municipalidad, es la ampliación de la sala de trabajo de los chicos de Amasado, puesto que no estás quedando chico con el paso de los años, y seguramente con el paso de los años se van a ir sumando siempre operarios. Este año finalizamos el 2019 con 32 operarios y seguramente dos o tres operarios es muy posible que se sumen este año también. Así que tenemos que tener la sala y el edificio acorde a cada año que se van a ir sumando chicos. Si bien están trabajando, ¿hay algún final de obra para hacerlo en marzo o va a ser el trabajo en transcurso del año? Y como van las cosas, seguramente van a ser en transcurso del año, que deberíamos terminarlo cuanto antes, pero bueno, por ahí las cosas como vienen dándose, por ahí se va a demorar un poquito, pero creemos que lo vamos a tener pronto, la idea es tenerlo muy pronto. La sala que están construyendo es a la par de la otra sala, porque había un proyecto de comenzar a trabajar hacia arriba. Exacto, el proyecto es mucho más grande, de trabajar hacia arriba. En un futuro, si Dios quiere, sería la idea. Pero sí, vamos a unir las dos salas, la sala de cocina con la sala de amasado donde trabajan los chicos, esa es la idea de unir las dos salas. ¿Cuándo comenzaría? Porque sabemos que no se está elaborando en este momento. ¿En qué mes comenzarían? Sí, el lunes 17 comienzan con las actividades. Esta semana ya las chicas están poniendo en condiciones todo lo que es la limpieza y dejando todo en condiciones para que el lunes 17 comiencen las actividades de los chicos. Así que están invitados para pasar cuando quieran. Este mes de febrero va a ser durante la mañana. Luego en marzo, que ya comienza con trafi de la municipalidad, comenzarían por la tarde el horario normal de 14 a 18. Pero en febrero, por la mañana, pueden acercarse y hacer las compras de pasta como todos los años. Y hicimos por último, en materia de eventos, para ir recaudando fondos, ¿qué hay pensado? Sí, nosotros siempre tenemos los eventos principales, así como son los pollos o los locros, que son los eventos. Si no, también tenemos rifa y muy posible haya otros eventos también de parte de la comisión y de los papás de los chicos que trabajamos en conjunto. Así que esas son las ideas de los proyectos que comenzar este año.